¿Qué tal Galácticos? ¿Cómo están? Mi nombre es Annalyn, me da mucho gusto volverlos a saludar. Hoy les traigo un nuevo video muy esperado por ustedes. Recuerden que todas las semanas tenemos un sorteo de tarjetas de regalo para Xbox y Playstation. El ganador debe estar suscrito, activando la campanita, dar like a este video y comentar el minuto donde se encuentra dicho código o bien enviármelo por mensaje privado a mi Instagram. Quédense todo el video, les quiero compartir algo muy especial y es que tendremos ahora, me van a ayudar Galácticos, voy a estar vendiendo con un suscriptor, pues vamos a estar haciendo diversas actividades, vamos a reabastecer un negocio, también vamos a utilizar el Terrorbite y bueno, aquí me caí por accidente, pero bueno, vamos a empezar Galácticos. También vamos a hablar mucho de las teorías que tenemos en GTA Online para los próximos DLCs. Entonces bueno, vamos, aquí vamos a entrar a mi negocio de maquinitas. La verdad es que está bastante bonito, me gusta mucho, es de mis negocios preferidos, creo que es al que más dinero le he invertido y bueno, vean, podemos ver el empiedrado que le puse, es el más caro. Aquí, si no mal recuerdo, vamos primero a pasar a la caja fuerte, miren todas las maquinitas, tenemos la barra, aquí está la oficina del manager, está bastante bonito, me gusta mucho. Vamos a pasar a la caja fuerte que no sé por qué está abierta, creo que se volvió el juego, no sé porque no he pasado, justamente venía entrando como ustedes estaban viendo. Bueno, vamos a aprovechar mientras para enviarle un saludo gigantesco desde el otro lado del sistema solar a mis suscriptores, que en este caso nada más es el buen Tommy. Entonces, un saludo gigantesco mi amigo, es uno de los suscriptores que más activo está en el canal. Si quieren saludos en el vídeo, pongan en la sección de comentarios y solo saludaré a los primeros cinco, entonces muy atentos ahí Galacticos. Bueno, aquí tengo mi computadora central, que la verdad es una de las cosas en las que deben divertir Galácticos, está muy muy padre, es una computadora bastante buena y desde aquí pueden gestionar todos los suministros, ver qué tanto material ya tienen listo para vender, pueden robar, pueden pedir, pueden realizar todos los suministros. Por ejemplo, aquí vamos a hacer el reabastecimiento del búnker, vamos a robar los suministros y para esta ocasión me va a ayudar un suscriptor, el cual agradezco mucho, te agradezco bastante por ayudarme, estuvo viendo este vídeo porque me ayudó casi una hora a grabar estos vídeos que les van a estar saliendo estos días, entonces pues ahí tienen su user en la pantalla, también lo van a estar viendo a lo largo de estos vídeos, entonces muy atentos. Aquí la gente 14 me llama y nos dice que hay una operación en progreso, entonces hay que irla a detener y aquí lo tenemos, aquí está mi suscriptor, le mando un saludote y por acá abajo yo creo que le estaré dejando su Instagram por si quieren pasárselo a saludar y bueno, aquí voy a tomar lo presor, ya saben que yo estoy súper en contra de los vehículos armados, siempre y cuando sean utilizados de mala manera, por ejemplo, para destruir mercancía, para destruir suministros, en este caso no hay ningún problema, miren ahí tenemos otro presor, que bueno, la verdad es que no sé qué está haciendo ahí, pero bueno. Yo creo que, bueno, no lo sé Galácticos, posiblemente quiera atacarnos, bueno, creo que ya se fue, ya ni siquiera saben en el mapa, pero bueno, nosotros vamos a eliminar la operación rival y vamos a empezar a hablar ahora sí de lo importante Galáctico, la teoría del próximo DLC. Hay un, hay una, hay una persona muy importante en Twitter, aquí les voy a estar dejando seguramente en la pantalla algo de él, se llama TensFonts2 o TensFonts2, que es una persona muy importante en cuanto a las filtraciones de GTAs, ya sea de DLCs o incluso, incluso del posible GTA 6. Entonces, miren Galácticos, ahí viene el opresor, vamos a activar los, 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 bueno, vamos a explicar. La verdad es que no sé a dónde iba, pero se venía acercando muy peligrosamente, entonces mejor decidí eliminar la Galácticos. Aquí yo utilicé los señuelos, era lo que les iba a comentar, pero tenía que pensar rápidamente, y es que es una de las mejores contramedidas que existe, entonces yo se las recomiendo mucho, pónganselas a sus, a sus naves, está muy padre. Bueno, vamos a continuar Galácticos. Es que este sujeto siempre ha dicho, ha, ha citado informaciones, eh, a información antes, y la verdad es que sí suele coincidir y siempre le atina, entonces nosotros ya sabemos que este jugador, esta persona, perdón, es bastante, eh, seria, bastante, o sea, no se la pasa mintiendo en redes sociales, es una, es una persona de confianza, entonces la verdad es que yo, yo creo que es uno de los, de las pocas personas que podríamos creerle dichas filtraciones, y bueno, la primera cosa que le preguntaron era que si se imaginaba un DLC con, con temática naval, y este jugador casi respondió con un rotundo no, y esto tiene sentido Galácticos, ya que yo no creo que Rockstar vuelva a meter algo militar o algo naval, porque ya vieron, eh, en los DLCs donde metieron a Warstork y todo este tipo de cosas, entonces yo no creo que pongan un nuevo DLC de, de vehículos navales o de, a lo mejor de vehículos militares, pero bueno, aquí vamos a irnos a robar la mercancía Galácticos, eh, yo creo que voy a activar la organización Fantasma, no lo sé, porque, pues bueno, ahí tenemos a los jugadores, bueno, no creo, porque están ahí en el, en el, en el taller de vehículos, seguramente van a hacer alguna tipo venta o algo así, pero bueno. La otra cosa que les quería comentar acerca del DLC Galácticos, es que el Hype alienígena pudo abrir la puerta para que tengamos algún nuevo DLC, ya sea de aliens o de pandillas, así es Galácticos. Las pandillas podrían ser en cuanto a territorios, o y deberíamos a a lo mejor tener una zona, les voy a dejar una, una imagen que encontré en Instagram que está bastante buena, se las voy a estar dejando justamente aquí en pantalla para que lo vean, de cómo podríamos encontrar a lo mejor un, un escuadrón verde, un escuadrón morado, y esto estaría bastante bien recordándonos a GTA San Andrés, pero la verdad es que todavía no me imagino o no encuentro la estrategia correcta para tener tantos jugadores en un mismo territorio, aquí me explico, a lo mejor la pandilla verde, o podría ser de manera aleatoria, tener en el mapa X situación y hay que defenderla, o quizá incluso a lo mejor un tipo DLC, donde nada más se dediquen a, como una actividad libre, por así decirlo, que nada más nos dediquemos a recuperar territorios, y si un territorio ya sea completo en el mapa, termina siendo verde o morado, pues ya tendríamos a lo mejor ahí alguna bonificación, eso estaría bastante padre, no sé si da para un DLC, pero la verdad es que Rockstar siempre nos ha sorprendido, por ejemplo cuando salió el DLC del fin del mundo, la verdad es que el Doomsday fue un DLC que nadie esperaba y nos cayó la boca a bastantes, bastantes jugadores, y bueno, la otra opción sería la temática de aliens, en vez de pandillas sería la temática de aliens, ya saben, investigar el cielo, a lo mejor tener alguna central de investigación tipo el bunker para investigar videos de aliens, o algo por el estilo, yo eso la verdad es que lo veo muy alejado de la realidad, pero bueno, ahí ya dependerá de cada quien. Bien, justamente aquí, ahorita que estoy yendo a entregar mi mercancía, me doy cuenta que me estoy quedando sin suministros, bueno, sin misiles, entonces no puedo regresar al bunker y aquí no voy a poder proteger al vehículo, entonces lo mejor que puedo hacer es cambiar de vehículo, voy a destruir a estos hermanos y rayos destruye el vehículo, es muy poderoso. Entonces, bueno, voy a robarme un vehículo, yo creo que voy a alcanzar al de la camioneta y voy a pedir otro coche porque sin misiles la verdad es que el opresor, ya sea para defendernos en este caso, pues no sirve de mucho, a lo mejor como para apantallar a los jugadores, como que mire, esos brothers traen un opresor muy cerca, podría servir, pero no lo creo, la verdad es que no, no lo creo, entonces hay que irnos hasta acá, entonces de una vez me voy a ir en cochecito para alejarme del vehículo, podría regresarlo desde el club de motociclistas, pero acuérdense que estamos en una misión, entonces eso es sumamente imposible, iré marcando, iré marcándole al mecánico para que me lleve el coche, yo creo que voy a pedir la Night Shark, o a lo mejor algo blindado, a lo mejor podría pedir el Stromberg o el Deluxo, yo creo que el Stromberg va a ser la opción, vamos a buscarlo, no me acuerdo dónde lo tenía, creo que está en el club nocturno, no, en mi garaje de la oficina tampoco, no, aquí se me quería agregar el Tempesta, Ladra, Spentine, no, creo que está en el club nocturno, aquí lo tengo, entonces vamos a pedirlo de una vez para poder proteger a nuestro camarada que nos está ayudando a llevar los suministros hasta el búnker, y bueno, vamos a continuar con las teorías del próximo DLC, y es que yo la verdad creo que investigar a los aliens, o a lo mejor un DLC relacionado con el Área 53 o ahí el Forza Ancudo, estaría bastante interesante, oigan, mi equipo ya se alejó bastante, va hecho la madre manejando, entonces, bueno voy a intentar alcanzarlo, el Stromberg es bastante rápido, no es el más rápido, de hecho si lo manejan, si quieren un video como haciéndole review este coche, se van a dar cuenta que es un coche bastante pesado, entonces bueno, vamos a devolver de una vez el Terroby para aprovechar el tiempo, y ahorita que estemos hasta aquí a volverlo a pedir para que nos quede más cerca, y bueno, por cierto Galácticos, ya tengo Facebook para sanar, entonces vayan a agregarme para que estemos conectados, y por si fuera poco acabo de crear también tres grupos en Facebook para nuestra comunidad, entonces únanse, tendrán los links en la parte de aquí abajo en la descripción, todos se llaman Reyes Galácticos, pero ojo Galácticos, porque tenemos un grupo para Xbox, un grupo para PC y un grupo para Playstation, entonces, yo creo que es la mejor forma de ser amigos y contactar gente para que puedan ayudarse entre ustedes, yo también voy a estar ahí supervisando todo y voy a ayudar a los que pueda, entonces vayan de una vez Galácticos. También el mismo sujeto que les estaba comentando, este Tense Funds 2, confirma que podríamos tener el nuevo DLC más o menos por junio o julio, y obviamente esto puede cambiar debido a todo este problema de las cuarentenas, de la pandemia que hemos estado viendo en todo el mundo, entonces es cierto que a lo mejor en junio o julio ya tendremos un DLC, pero yo creo que esto sería hasta julio, ¿por qué? Porque al menos Rockstar cada que va a salir un nuevo DLC, lanza unos días antes un nuevo trailer confirmándolo, y como no hemos tenido trailer todavía, esto puede ser que a lo mejor a finales de mayo o principios de junio tengamos este trailer, y bueno, la verdad es que eso es lo que espero, perdón Galácticos me había entrado una llamada, pero creo que no es nada importante. Bueno, entonces podríamos tener un nuevo DLC en junio o julio, pero el trailer unas semanas antes, entonces hay que tener mucho cuidado con esto, esta información podría ser falsa, pero les digo que este sujeto es bastante, bastante respetado en la comunidad, por lo que yo creo sinceramente en su palabra, y bueno, acuérdense que era lo que les estaba diciendo, que el coronavirus pudo retrasar esta situación, entonces debemos de tener mucha cautela, no debemos dejarnos engañar por otros youtubers que dicen que ya el DLC sale el 13 de junio, 13 de julio, esto es bastante, bastante peligroso, entonces, pues bueno, no sé ahí qué, qué podemos hacer, venme un momento Galácticos, venme un momento, dejen, veo dónde está mi compañero, por qué no lo veo, no lo veo, ya lo vi, ah, ok, 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 puede descubrirle a ese enemigo que tiene allá atrás, y listo, ya tengo aquí mi amigo, lo alcancé ya hasta el final, eh, Galácticos, entonces, bueno, vamos a, vamos a esperar a que entregue, 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 listo, él ya entregue, ya no hay que meternos, y bueno, la verdad es que fue un reabastecimiento bastante, bastante rápido, entonces, no sé, aquí que vaya, que vaya, que vamos a continuar, yo creo que voy a solicitar el terror, bueno, me voy a meter, por si acaso, y, y ya, vamos a ver, creo que ahorita tengo, ahorita estoy investigando por qué no te he desbloqueado nada, listo, ya tengo todos mis suministros, aquí tenemos a mi, a mi amigo, es un, es un gran suscriptor, eh, la verdad es que, les dejaré aquí su Instagram por si quieren seguirlo, siempre está súper activo en Xbox, y la verdad es que su ayuda es bastante, bastante útil. Entonces, bueno, Galácticos, vamos a continuar, la verdad es que Rockstar, eh, bueno, esto sí es una teoría mía, la verdad es que no la he leído en ningún lado, pero, eh, Rockstar, Rockstar tiene, eh, a ver, vamos a pedir el Terrorbyte, ya lo pedí, ya está aquí, listo, Galácticos, vamos a continuar, vamos a irnos al Terrorbyte, yo creo que vamos a empezar una misión, o a lo mejor vamos a empezar alguna misión, no lo sé si, si de, no sé, a lo mejor del trabajo de VIP, así podría ser, y, bueno, ya que estamos aquí, creo que sería bastante, bastante interesante, entonces, bueno, no, sí, siempre se vamos al, al Terrorbyte, ya que ya lo, ya lo pedimos aquí, entonces, bueno, es muy importante no estacionarse aquí, Galácticos, porque no nos deja entrar, no dejarlo, ay, ¿qué le pasó a mi suscriptor? Llegó hecho, ha hecho la, ha hecho la madre, bueno, hay que entrar con todos, eh, vamos a solicitar un trabajo, entonces, vamos a ver qué, qué procede, no sé qué trabajo vamos a, vamos a solicitar, yo creo que va a ser uno de un trabajo del cliente, porque los trabajos de clientes siempre son muy rápidos, pagan bastante bien, hay algunos que hay que realizarlos con amigos, con socios, pero hay bastantes trabajos que podemos utilizar o hacer solos, entonces, por cierto, Galácticos, mucha gente en varios grupos en los que estoy de GT Online, siempre están preguntando si realmente conviene el, el Terrorbyte, y la verdad es que tanto el Centro de Operaciones Móviles como el Terrorbyte, conviene sí o sí Galácticos, tiene muchas ventajas, bueno, vámonos aquí al trabajo de los clientes y les inicia trabajos exclusivos para algunos clientes, y yo creo que vamos a hacer este, o el asalto ambulante, este ya lo he, lo he, bueno, el aguafiestas, que es, hay que ir por un trato, hay que ir a destruir un trato, entonces, vámonos, y bueno, hay que llevarnos el Terrorbyte hasta el punto de, de origen, entonces, vamos a llevarnos, vamos a ver, espero que termine aquí de hablar, este sujeto, o es la asistente, no lo sé, creo que es la asistente la que nos está hablando, porque la asistente es la que se encarga de todo lo de SecuroCert, y como aquí estamos ahí, seguramente sí es la, es la asistente, bueno, vamos a la cabina del Terrorbyte, y le maten aquí, listo, vamos a la cabina y nos lo vamos a llevar manejando, así es, bueno, uy, 6 kilómetros, la verdad es que está bastante lejos, mucha gente me pregunta qué tan conveniente es comprarnos a lo mejor negocios cerca de Los Santos, y la verdad es que, mi opinión personalmente, o sea, la que yo defiendo a capa y espada, es que no conviene comprarte los, los negocios hasta allá, porque es muy fácil Galácticos, porque la verdad es que cuando tú compras todo, o sea, Rockstar no te va a mandar, o sea, si estás muy cerca de Los Santos, no te va a mandar a la misma ubicación que siempre tenerla en, o sea, te va a mandar los mismos kilómetros, por ejemplo, aquí nos mandó 6 kilómetros, si tú le inicias en Los Santos, Rockstar te va a enviar a lo mejor a 5 o 6 kilómetros, igual desde su ubicación, o sea, no va a cambiar, o sea, mucha gente a lo mejor cree que porque regresas a Los Santos, pues estás más centrado, pero si se dan cuenta, Los Santos, o sea, la ciudad, está en una orilla, al igual que Paleto Bay, entonces, es exactamente lo mismo, lo que yo les recomiendo hacer es que se compren los negocios o los sitios más baratos, obviamente, entre más cercanos a ellos, por ejemplo, yo tengo toda la, toda mi parte de instalaciones y búnker en Paleto Bay, tengo todos los negocios que puedo y todos los departamentos que puedo, que tengo 6 departamentos, por cierto, dentro de la ciudad, pero también tengo, también tengo los, los negocios de moteros en Sandy Shore, entonces, yo por esto yo digo que es mejor irlo seccionando y utilizar el Terror Bike como punto medio, por ejemplo, te vas a Los Santos y te va a poner a hacer la misión más cerca de Sandy Shore o Paleto Bay, entonces ya te quedas súper cerca ir a entregar sonistros, y bueno, Galácticos, ¿cómo ven esta teoría del nuevo DLC? Déjenme aquí en los comentarios lo que opinen, vamos a dejar este video para una segunda parte, para que lo vean completo, entonces, sigan mis redes sociales para que estén informados de todos los videos, o si quieren, ayudan en alguna misión o abastecimiento, de igual forma los espero para colar en próximos videos, esperen la parte 2 Galácticos, que yo creo que sale el día de mañana, y bueno, les tengo dos preguntas, ya le diste like a este video, ya estás suscrito para no perderte nada de nuestro canal, encontraron el fail del video, ponganlo en los comentarios y le daré corazón aquí en Acierte Galácticos, entonces espero haberlos ayudado, me despido Galácticos, mi nombre es Sanalien, y les dejo un par de videos en la parte final de este video, y seguramente aquí abajo en la descripción les dejaré la parte 2 y la parte 3, porque yo creo que sí van a salir 3 partes, entonces, no olviden suscribirse a Galácticos, nos vemos muy pronto, y mucha, mucha paz, y bueno, ahorita voy a esperar a ver qué está haciendo mi amigo, porque está, creo que se volvió loco, bueno, me está esperando, eso es bastante padre, a pesar de que el Terrorbyte es lo que utiliza el escáner, la Opresor ya pudo haber llegado desde hace rato, ya pudo haber estado buscando el trato, porque quiera buscar un trato, entonces, bueno, ya en la segunda parte yo creo que ya habremos llegado y ya les enseñaré qué parte es la que hay, entonces, es muy importante esto Galácticos, y listo, entonces, bueno, me despido Galácticos, les dejaré aquí unos 20, 30 segundos para que vean qué pasa, yo creo que no alcanzo a llegar, entonces lo van a ver en la segunda parte, nos vemos Galácticos, cuídense mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!